Amigos de ChanfleTV, un capítulo más y hoy es un día muy especial, porque hoy vamos a entrevistar a un personaje que para los hinchas del once significa mucho, pero para los hinchas de nacional también, entonces es muy importante. Ahora vamos a ver, vamos a conocer su intimidad, su casa, sus espacios. Venga, vamos a conocer a este personaje. Buenas, señor Alexis Enríquez, por favor. Bienvenido, señor Alexis, bienvenido yo a su casa y bienvenido a ChanfleTV. Caminen, entremos. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Cómo está? Bienvenidos. Bueno, Alexis, vamos a hacer, hermano, una entrevista poco convencional. ¿Está preparado usted? Sí. Vamos a contar datos, vamos a contar, empecemos, empecemos por un dato importante. ¿Cuál es el segundo nombre de Alexis? ¿Cómo se llama el papá? Alexis Héctor. Venga, hermano, ¿quién le puso Alexis Héctor? O sea, eso no, eso no combina. No, eso es como la tradición de la casa por mi abuelo, que se llama Julio Héctor. Bueno, ellos tomaron esa decisión de poner ese nombre porque la verdad a mí no me gusta porque no pega, no pega por ningún lado, pero... Julio Héctor como que sí más, pero Alexis Héctor no, hermano. No, nada, pero nada es nada. Bueno, Alexis, vamos a conocer, hermano, su casa, su familia. Aquí está el hijo también, véanlo, ahí está. Está la mujer, que es la encargada de ponerle orden a Alexis. Alexis, empecemos a hacer un recorrido. ¿Qué significa este espacio en su casa? ¿Qué significa esta sala? ¿Algo pasa aquí? ¿Algo hacen ustedes? ¿Por qué les gusta este espacio? Bueno, este espacio normalmente se utiliza mucho después de los partidos, cuando juego. Nos sentamos acá a hablar del juego, de lo que pasó, hacemos reuniones con amigos y pues compartimos un momento agradable. Me gusta mucho, pero lo disfruto más que todo después de los partidos, depende del resultado. Igual la señora habla de lo que pasó, lo que ella vio, que se ve totalmente diferente de la tribuna y lo utilizamos mucho más que todo para eso. Bueno, Alexis, sigamos entonces para allá a ver. Bueno, acá les muestro la salita. Acá, bueno, lo utilizo mucho para ver videos de música, para jugar Play Home. ¿Como qué? ¿Como qué videos pone usted? Pues veo muchos videos de salsa o de vallenato, depende de la ocasión. Y juego mucho Play con el niño. ¿Fútbol? No, no, yo hago más de combate, no le gusta tanto el fútbol, no me salió futbolista. Y por eso, amo a Dios. Y sí, acá nos ponemos más que todo como War Play y ve el musiquita y el niño que le gusta mucho muñequito acá también en la sala. Flash Barriers. O sea que este man... Eh, no, salió torcido, ¿o qué? Sí. Salió torcido por todos lados. No, a él le gusta el fútbol, pero le gusta verlo, pero no le gusta el fútbol. ¿Pero sí ven los partidos juntos? Sí, sí. ¿Qué partidos ven, los del once o los de nacional? Ambos. Bueno. Bueno, vamos a ver tu cuarto, ¿te parece? Sí, vamos y que Alexis también nos muestre, hermano, qué significa el cuarto. A ver cuál es... Bueno, hermano, como que has ordenado por lo menos, ¿o qué, Alexis? ¿O esto se lo organizaron porque veníamos nosotros? No, él, bueno, como todo niño, hay que ponerle reglas porque es bastante complicado, es muy desordenado. Pero bueno, este es el cuarto de él, igual, como ven, me gustan las cosas chiquitas, no me gustan las cosas nada. Cuarto. A ver, ¿cómo vieron? Sí, ¿cómo vieron? ¿Dónde sucede la magia? ¿Dónde sucede la magia? ¿Dónde sucede la magia? ¿Dónde sucede todo? Acá donde... Y aquí se hizo este magia. No, 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 en esta casa no, güey, en la sala. Este ya otra cama, güey, en la sala. Que lo... Que lo... Que lo... No más, no más hijos. Sí, no más, o sea, él es... El único que tengo. Por eso, pues no va a tener más. No, esa es la idea, no. Pues... Un debate fuerte con la señora. Si ella quiere... Toca hablarlo con ella y con un bolas. Y no hay idea otra, hermano, lo que diga la mujer. Sí, así, es un mensaje, ese es claro. Bueno, Alexis, cabine con hermanos, digamos. Alexis, ¿y esto qué? ¿Usted es muy devoto o qué hermano? Porque es que le veo muchas... Sí, sí. Muchas figuras. Sí, bueno, mi señor y yo siempre vemos a Dios, a la Virgen. Bueno, somos desde... Bueno, yo tengo la... La oportunidad que tengo una iglesia cerquita y voy cuando puedo. Normalmente hoy dos veces a la semana. Así la llegación de la edición. ¿Y no le dicen algo los feligreses? Cuando lo ven ustedes sentados. Sí, sí. Tengo una relación con ellos. Y hablo con ellos, normal, y con la gente que va a miso. Pero, normal, ya me acostumbré, como nos conocemos todos por acá. Y se pasa momentos buenos porque... Bueno, igual uno... Pero, Alexis, cuando usted, por ejemplo, está pidiéndole algo al señor, cuando usted está rezando con devoción, cuando usted está diciendo, por favor, que ganemos la copa, por favor, que ganemos el partido, por favor, que no haya una lesión. ¿Cómo es la posición? ¿Usted es así? Sí. Normalmente me siento y hago así. Y ya, y le... Pero no soy tanto de pedir. Solamente darle gracias por todas las bendiciones que me ha dado cuando voy. No soy de pedir. Solamente, pues, que proteja a mi familia. Que siga la relación buena en la casa aquí. Eso es lo fundamental. ¿Cómo sería la posición? Bueno, la sabe muy bien. No, no, no. Ahí está el hermano mío. Pero está Pepe no... No, hágale, hágale. No, hágale. No, hágale. Este es el que asusta al niño, por eso está ahí... ¿Cómo es decir que lo asusta? Ahorita le ve la cara. Mira la cara, asusta al niño. Por eso no le gusta salir. No, no, no. No va a decir que lo asusta, no. No, no. Yo le doy nivel a la familia. ¿También jugador de fútbol de este man? Sí, este juega todavía. Ahorita está jugando en Venezuela. Acá fue un buen chico. En Cúcuta. En Bucaramanga. En Bucaramanga. En Bucaramanga fue esa figura. ¿Pero un buen jugador entonces, hermano? Sí. Cuando estaba niño, uno en la casa... Era el tema... Unión, 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 unión... Me vino ahí. Sí, sí, sí. 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 No sabes de cuando están rezando, hermano. No, sí. Verdad, ahí tiene sus muñequitos, el hombre también. Sí, sí. Sí, sí. Bueno Alexis, ¿qué más nos falta, hermano? No sé de verdad. ¿Otra vez este man por acá sentado? ¿Qué? No, pero los baños... No, pero los baños, ¿de pronto usted tiene calzoncillos y yo qué hago? Claro, o de pronto te vayas del cuerpo y me dañas de uno a ese pantalón. Alexis, ¿Usted cocina o no? No. ¿No cocina nada? No, nada. No, o sea, me despierto y tampoco me voy a morir de hambre. Yo una carne te la tiro y yo no la quemo, o el huevo normal. ¿Esto es qué? ¿De sancochito? No, un sudado de pollo. Sí, un sudado de pollo. Está bueno. Arrocito con fideos. ¿Usted sí puede comer los con fideos? Sí, yo pues me como normalmente una sola harina. Puede ser como el arroz, la papa, la yuca. ¿Y cómo estamos de nevera? De nevera. ¿Está llena o no? Llena, yo creo que debe tener cerveza. No, no sé qué es la cocina, está vacía. ¿Cómo dice a ver? Está vacía, está vacía, está vacía. Porque ahorita... Está vacía. No, pero sí tiene buena cantidad de cosas, hermano, y la gelatina y tal. Sí, la gelatina. No, eso está muy bien. Y las verduras ahí, el juguito. No, no, eso sí no lo podemos mostrar. Aquí está. Bueno, Alexis, ¿y el balcón? Sí. Bueno, gracias. ¿Y aquí? ¿Balcón? Bueno, acá para ver la vista, para verlo... En Medellín. Bueno, igual en un piso 18. Y bueno, tengo la gran fortuna de tener una buena vista. Y acá, eso no podemos, como está siendo un buen clima, hablar o a pasar un rato de agua acá en mi familia. Los atardeceres, hermano, esto es fundamental acá. Sí, sí. Acá sí se ve muy bonito, la verdad. Esto... Bueno, como uno lo ve, se ve casi todo Medellín y la verdad hay una vista muy bonita. Oiga, Alexis, ¿y algún día para Manizales o no? ¿Se va a volver usted algún día? ¿Le suena la idea de ir a Manizales o no? La verdad, la gente cercana a mí ya sabe lo que yo siento por el once, lo que significa el once para mí. Todavía voy a estar agradecido con el once por lo que me formó como ser humano, como persona con el once, Manizales. Y yo le digo, si tengo la gran fortuna de poder volver al once, yo creo que lo hago sin ningún problema. Porque como soy agradecido con Nacional, a los de Carla le debo la fortuna, lo que me dio la gran bendición de ser humano como ser humano y de traerme acá a este equipo tan importante como Nacional. Fundamental la pregunta que le voy a hacer a Alexis. ¿Vamos a sufrir el próximo año con el descenso o no? Bueno, si arma un buen equipo pienso que no. Porque es una plaza difícil, allá es muy difícil ganar. Yo lo he vivido por lo que llevo acá en Nacional. Apenas he ido dos veces a jugar contra el once allá y yo sé lo que significa jugar allá en Manizales. Hay que armar un buen equipo porque a donce Carlos no se puede ir al descenso, eso no se puede ni pensar. Porque es una plaza muy, muy buena. Esperar que los directivos haga una buena inversión para así salvar al equipo de esa zona que es bastante complicada. Alexis me voy hermano, ya usted me atendió suficiente, ya conversamos, ya vimos como vivía, ya este man aquí se quedó haciendo visita. Alexis, gracias por abrirnos las puertas de su casa hermano, gracias por contarnos un poco su espacio, su familia, conocer a sus hijos, a su esposa, a su hermano, demostrar la bacanería que es usted hermano, muchas gracias. Alexis, un saludo para Chample TV, un saludo para sobre todo las nuevas generaciones que quieren ser como ustedes. Bueno, un saludo especial a la gente de Chample TV. Bueno, decirle a la juventud que disfruten, que este juego es difícil, que traten de disfrutarlo al máximo y que estudien, que no crean que esto va a ser la salvación de ustedes económicamente, pues si no estudian va a ser bastante difícil. Primero el estudio y después todo se le va a facilitar en el fútbol. Alexis, ¿usted es nacido en dónde? En San Román, claro. Pero es manizaleño, ¿cierto? Eso dicen, eso dicen, pero sí, yo le he dicho, pues que quiero mucho a Manizales y mucha gente cercana a mí ya me dice que yo soy manizaleño porque prácticamente he de 11 años en Manizales y cuando estoy en vacaciones, no me descanso, pues estoy su padre para allá. Muchas gracias también por ponerle orden a este muchacho desde joven. A ti, muchas gracias. Espero que nos encontremos en Manizales. Sí, ojalá. Yo sé que sí, yo todo. Bueno, hasta aquí, entonces un capítulo más de Chancre TV. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse. De pronto, si de pronto Alexis está de buen genio, nos regala una camiseta. Si de pronto está de buen genio. Y si estamos aún más de buen genio, nosotros regalamos la camiseta a uno de nuestros suscriptores. Que sea fiel seguidor de Nacional, que es donde está jugando actualmente Alexis Enrique. Si nos la da autografía, pues una nota. Pero tendremos que llegar a un número de views en este capítulo. Un abrazo. Adiós, pues. Adiós.